Vamos a cocinar, el tío nos está ayudando a hacer una receta y le vamos a copiar un platillo. Me pidió para machicar el comino, ¿no, tío? Acaire. Ese sí sirve. ¿Sherlin ya se bañó? ¡Qué guapa! ¡Ay, qué guapa, Sherlin! ¿Te la vas a poner? Ok, ya está el tío aquí moliendo. ¿Qué es, tío? Comino. ¿Puro comino? Comino tostado. Pero ya tostado, ¿no? Sí. Ok, para que sepan bien la receta, si no al rato crudo, tío, lo pongo. Esto me va a hacer el espagueti. Aquí, este, vamos. Ahora voy yo a pelar las papas en lo que el tío va haciendo lo demás. Yo soy el ayudante hoy. Vamos a empezar ya a pelar una y ahora vamos a empezar a poner aquí en lo que el tío está haciendo aquí el ajito. Nos está cortando todo. Ahí, para que se vea, tío. Porque si no, nos salgo solito y luego... Ya. Así que yo hice todo, tío. Sí, ¿no? Ahora todo va a decir, va a ver estar viendo el video usted y yo. Hice todo y ahí que le están dando el crédito. Como de la caricatura de los monstruos, ¿no? Salí en la portada. El wasowski. Sí. No puedo creerlo ni si salí en la portada. Ahí voy a salir a media panza yo. Ay, tío. Ay, ay, ay. Y hablando necesitaba nada más a la mitad. Oh, no le entendí la indirecta, tío. Todavía, ¿ves? No estaba muy lejos. Preguntaba al tío si hacía diferencia entre la de esta. Ya no lo voy a hacer. Sí, mira, cálvalo. Este, y dice que no, que nada más no le da sabor ni nada a la casca de la papa, nada más. Porque está muy delgadita. Ya cuando caliente, pues no se puede quitar también. No, el tío ché. ¿No, tío? Hay algo más para no morirnos de hambre. El tío, modesto el tío. No va a cocinar muy rico el tío. Voy a picar nada más para el... Sí, para darle sabor al espagueti que voy a hacer. Igualmente en mi casa tengo mis buenos cuchillos para cocinar. Y aquí me parece que estoy jugando a la comida. Con los cuchillos de nosotros. Las mentiritas. Los que yo uso en tres talones ya está picado todo. Hasta el dedo va. Hasta el dedo va con carne extra. Tocino, nuestra pimienta. Nos falta la mantequilla. Aquí tiene el comino tatamado ya molido. El ajito, bacon o el tocino. Y aquí ya. ¿Ahora que los marina tío o qué? ¿Qué lo va a hacer? Otro color. Ya nada más el de las papas tío. Como que anda muy lento. Anda muy lento ahí el puré. Anda jugando. Puré de papas que vamos a hacer. Oye, ¿sabes cómo la esmarino tío? Aquí las tenemos. A esta le echamos pimienta, ajo picado, sal, leche y salsa magui. Jugo de magui para... Se revuelve todo con dos yemas de huevo. Y ya las echas ahí a marinar. Y eso ya nada más para empalizarlo. Y para que se añada bien el pan. Ya vamos a... Le voy a poner un poquito de aceite para que no se pegue el tocino. Y ya vamos a empezar a sazonarlo, ¿no? Así ahí, mucha conchadita. Vamos a hacerle espacio acá para las papitas. Le voy a dar a probar el chocolate que... Están bien buenos estos. Un pedacito. Es de los chocolates que te acuerdan. Ahora sí. Oye. Y en lo que el tío cocina ese, yo voy a ir empanizando las pechugas una vez. Le prendo la luz a ti. Le digo, para que vea lo que está haciendo, que no se equivoca. Está bien pro. ¡Uuuuh! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Que quede el carnocito el tocino, no dorado. No dorado. Así nada más. Para cocerte su mantequita. No más. Y le echas el puré. Ya tiene este ajo y cebolla ahí también. Así ya nada más lo. Revolvemos un poquito. Para que quede un poco de pimienta. No más aquí ya se está listo. Este es el punto principal que le va a dar buen sabor a esto. Por eso hay que tatemarlo y llorarlo. Ya estuvo el espagueti, ya lo escurrimos. Ya le puso el tomate, el toso, lo que había sazonado en el sartén. Para incorporarlo con el tomate y el tocino. Eso sabe rico. Con los ingredientes. Lo revolvemos hasta que da re. Y los sabores de todo lo que hicimos. Y adicional le vamos a adotar una tacita de agua. Ya que el puré es muy espeso. Para que nos quede el espagueti entre caldo. Y agarre más sabor. Es el tío que cocina bien rápido. El tío que en 30 minutos si no, no sale el jale. Y le digo al tío, no hombre yo. Aquí nos pasamos el día. Como van las milanesas, pues ahí van, ahí van, ahí van. Toda falta. Según dije, agarré la charola chiquita para que no hace tanto tiradero. Y me quedó cortita para las milanesas. Me quedó cortita para las milanesas. Esto sí lo se hace porque nos lo ponían a hacer mi abuelita. No cocinábamos nosotros, pero ella era la que nos decía. Vamos a empanizarlas. Y ahí estabas ahí empanizando. Ya era lo tuyo. Es la de los niños, pues. No le puede fallar mucho. Es más. Vente, Katie. Para que vaya aprendiendo. Vente, mía. Tengo que pasar el trabajo. Sí, tengo que pasar. Sí, hay que pasar la generación. Sí, sí, sí. Hay que irle dando responsabilidades. ¿Cómo va a ser eso que nos brinquemos las, este, cómo se llama? Las enseñanzas. Las costumbres. Las costumbres, sí, sí, sí. Ahí dice el primo, ya se puso guapo. ¿A dónde va, primo? En Catrinha. El primo, aquí anda con los dichos, güey. Dice el primo, que lo que nos mata engorda. Y parece que le está haciendo bien. Le está entrando bien, primo. Nada más las fiestas, ya después de las fiestas. Terminando el año. Se les acabó el gordito, dígame. Que va a levantar pesas, dice. Sí. Como darlas de un lado a otro. Es que me estorban ahí, papá. Ahí tengo la barra, mismo. Chale, chale. Necesito hacer una zanja. Ya, ya, ya terminó el espagueti, tío. Ya. Ya, eso fue. Nada más estamos viendo las papas, a ver si ya están. Falta poquito, pero ahí el que falló fue el ayudante, ¿no, tío? Porque no, no, no lo hizo rápido. Chale, a ver si vamos a machacar, ya estuvo. ¿Le va a echar sal, tío? No, ahorita. Le va a echar, le va a echar primero. Que le toquen más, meterlo medio duro. Que le toquen más, que le toquen más, que le toquen más, que le toquen. ¿No? Sí. Nada más vamos a revolver la, la mantequilla. Con el este, que ya machacamos y ya estuvo. Echamos pimienta y salecita, ¿no? Vamos a echarle la de este. Ya haciendo lo que se cure. Ah, eso es todo. A mitad, ¿no? Sí. Vamos a partir con la manta que se cure bien. También. Ya nos quedó, quedó bien bueno, ¿verdad? ¿Por qué es así? Mmm. Esto y. Buenísimo. Haciendo la salsa. ¿Verdad, primo? También sabe cocinar, con las que andan preguntando, pues, primo. Lástima que, bueno, él vive en Arizona. Arizona. ¿Quieren que le den la dirección? Al rato llegan con el tío. Al cierto tío, ¿no? Tinc, tinc, tinc. Se aceptan candidatos. Se aceptan candidatos, dice. Tío, ya vea. ¿De hecho, nosotros le echamos limón, tío? ¿De hecho? En el 5,000... Primo, ríe a la cámara. Saludito. A ver, como el... A ver, que si eso gira, le... Para, primo, y hable. Mira, la querida. ¡Ah! Hasta la chiquita. La chiquita. Le digo al primo, tírate una risita. Dice, mi esposa, ya la apague. Le digo, no, el primo tirando aquí rostro y... Platicando, platicando. Platicando, platicando hasta la cámara. Eso le digo. Así poco habla y ahora por la cámara. Y luego deja la cámara apagar, a ver, nos lo trasmamos ya. Pimienta nos va a faltar. Sal y pimienta, ¿no? Ya lo hizo todo el primo y ahora más yo la voy a ir a revolver y voy a decir que fui yo. Me va a dar el último toque. Si no la revuelvo yo, no, no sabe bien. Sí, sí. ¿Te deseas de sal? No. No, aquí está la tía. ¿Usted llega, pa? Ahí está, ahí está. Tío, ¿la dejo así o quiere que le eche el aguacate? No, así está bien. No contesten los unos, ¿no? Ah, rico o qué la huele? Es que sí comemos este... Guacamole, ya. Guacamole, sí, ¿no? Guacamole. Ahí está. Pero sí, es que... Ah, ¿ustedes no lo comen así? Nosotros así como está este y nada más echamos el aguacate. Está bueno, está bueno. Está bien rico. Está bueno. A ver, primo. Ahí los pruebas, ya hemos pegado. A ver, primo. Muchachos. Ahora sí, mira. ¿Cómo quedamos? ¿Sí pasa? ¿Sí pasa? ¿Cómo se dice? ¿De los chupetes? De re chupetes. De re chupetes. A ver, primo. De re chupetes. Suelta la frase, suelta la frase, primo. De re chupetes, amigo. No sé la frase, no me la sé. Ya, primo. Voy a aventar una guacamole a la mitad ahí, nomás un pedacito para que lo prueben. La misma, primo. Nada más así un poquito más. Ahí está. Y ahora sí, este ya quedó ahí. Aquí le vamos a echar un poquito. Vamos a ver con la... Uy. En la vecindad del chavo. Ahí está. Un poquito de limón. Y ahora sí sale. Un poquito de sal está porque ya está ahí. Este quedó bueno, pero aquí con el... Sí, con el limón. Con el aguacate. Échame un poquito de sal. Ahí faltó un poquito, pero échale. A ver, pruébelo. Pruébelo, pruébelo, pruébelo. ¿Han hecho ahí tan mucho chido? Sí, pero están para... Pero... Está como por ahí. A ver, que va rico.